Ay, angelito, mi angelito favorito, tú tienes lo que yo quiero, una bendición del cielo. Sé que aquí se va la luz y no bañamos con jarritos, no lo me dejes solo, porque yo te necesito. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a mi barrio, el profesional tabaco y trabaja los sicarios. Un depósero está ganando más que un funcionario, atento a cotorra, aquí se puede crear un salario. Y lo que uno espera, nunca lo ve, pero siempre llega lo que uno está esperando. Los cabos creen que tienen rango y te venden aguacate hasta en tiempo de mango. Este es el país de la 3B y mi barrio el desacato, aquí todo lo que sigue es bueno, bonito y barato. No hay agua, pero sí playa, no hay luz, pero sí sol, prefiero ser pobre aquí que pobre. Ay, angelito, mi angelito favorito, tú tienes lo que yo quiero, una bendición del cielo. Sé que aquí se va la luz y no bañamos con jarritos, no, no me dejes solo, porque yo te necesito. Lo viejo en coro, la vecina en rolo, mueve el moro. Lo viejo en coro, la vecina en rolo, mueve el moro. Me acuerdo, mi amigo, porque se tapó la pileta. Lo viejo en coro, la vecina en rolo, mueve el moro. La pasola sin los platos y por motor sin guardalodos. Y la vecina cocina, te juro, no pasó hambre. Me acuerdo, mi amigo, porque dejo su teniendo alambre. Lo domingo en chacleta, se tapó la pileta, por los dueños de mi abuela vivo jugando tripleta. El vecino me tiene chivo, me empeñó a la cadena y me vendió el recibo. Siempre pasó un deté atrás de su efectivo y los tigueres sin ni uno andando fugitivo. La situación está dura, se vació el alcancía, en el colmado hay un letrero que dice no se fía. La chimosa no se mueve de su silla, esperando que de las cinco que pase el vende morcilla. Tengo un pana que usa falda y mi amiga ni se maquilla. Es que mi vida es así de sencilla. Ay, angelito, mi angelito favorito. Tú tienes lo que yo quiero, una bendición del cielo. Sé que aquí se va la luz y nos bañamos con jarritos. No nos me dejes solo, porque yo te necesito. Ay, angelito, mi angelito favorito. Tú tienes lo que yo quiero, una bendición del cielo. Sé que aquí se va la luz y nos bañamos con jarritos. No nos me dejes solo, porque yo te necesito. Una vaina bacana, moza la para de este lado. Nítido en el Nintendo. Y aquel lado también, Ray Music. Nítido en el Nintendo.